¡Suscríbete! 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 ¡Bienvenido! ¡Suscríbete! 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 ¡Nos vemos! ¿Cómo se escucha usted? ¡Vamos a hablar ah! ¡Hola! ¡Hola! Nosotros hablamos y hay un culeo que imita atrás. Imitación. Yo estaba muy corto, hermano. Analizaste esa guía, yo estaba allí y yo estaba acá. Yo estaba allí. Yo estaba allí, allá acá. No sé. Salud, hermano. Salud, hermano. Por mí el igual. Por mí el igual. Vaya, vaya. Es como obvio, hermano. Hermano, hay que... No sé quién es como obvio, pero no importa. No sé quién es como obvio, pero no importa. All ready. ¿Se puede acabar de acá? Bueno, así. Antigua, antigua. 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 Venga, Carlos. Tami, no. Tami, ya. Ahora... Ay, ay, ay. ¿Cachai? Ay, papi. Ay, ven. Claro, ve por... Ve por... Ve por... Se come cámara. A grabar. A grabar. Aquí también es. Claro, aquí es. Es un lente, hermano. A un lente lo pegan y lo le colocan cámara acá. Tami aquí. Jajaja. Y así el Kazum salga. Jajaja. El Juliado Tavo Paisaya. Jajaja. 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 No hacerla molar, ¿ Cy trying Party? No hay para caos hermano. ¡Pole run! Mira la kamara. En Chile. En Chile. ¡Salud! Hola. Es mas... Nicky, Polerón Lacan. 陳 Chains. Y nos dice... Mimi. Ke, Creatum. Jajajaja. Mims. Pero... Lo lea a mi mi hermano, no para, no para su hermano, no para su hermano, no para su hermano, Tami, salud, estoy tomando la demostración, chiqui 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 chiqui.